Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos líderes? Un gusto, un placer saludarles a todos en esta hermosa y radiante mañana de este día miércoles. Todavía está en nuestra mente, en nuestro corazón, resuena todavía lo que fue ese encuentro maravilloso de anoche en la sala magna del Hotel Eiruzú. Agradecerle de corazón a Dios en primer lugar por esta empresa maravillosa, Vida Divina. Agradecer a nuestros líderes, mentores y de manera muy particular a Alfredo, nuestro hermano, amigo, mentor quien se llegó desde Uruguay para apoyar al equipo, para transferirnos la visión maravillosa de la empresa Vida Divina. Y a todos ustedes, mis queridos líderes, quienes ayer se hicieron presentes, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. A mis líderes de Orqueta, wow, Pedro, Hugo, qué espectacular, qué espectacular tenerles a todos ustedes ayer allí. Es maravilloso realmente, un verdadero testimonio de amor. Sí, y bueno, ahora me estoy dirigiendo a la casa de una de mis líderes, la señora Mirna y su marido Giovanni, que me están esperando para dar una presentación y el trabajo sigue. El trabajo de campo a full, yo por mi parte, la doctora Ana por su lado, Ramón dos Santos, ahí está Alfredo apoyando al equipo, ya Pablo se fue a inscribirse con su esposa Olga. Y bueno, hoy a las 19 horas seguimos con el último taller, la última universidad, la última clase de la universidad del éxito en la cooperativa Tu Vivo con Alfredo. Ya luego él, luego de ese taller, va rumbo a la terminal, se dirige ya al aeropuerto para partir rumbo a Uruguay. Entonces, todos a las 19 horas vamos a llevar cuadernos, polígrafos, tema de que se van a tratar las membresías. Si llegamos a plata, ¿cuántos mil dólares ganamos? Y podemos llegar a plata este diciembre, ¿por qué no? Todos plata, ¿cuántos líderes quieren ser plata este fin de año? Entonces recibir el año nuevo con la membresía de plata. Y aquí estamos nosotros para apoyarte, para acompañar y para hacer realidad tus sueños. Que Dios te bendiga y el trabajo sigue.